Hola, ¿qué tal? Soy Angélica Bovino y estoy encantada de estar con ustedes el día de hoy en nuestra nueva cápsula. El día de hoy quiero aprovechar de pretexto la Semana de Pascua y quiero aprovechar un poquito de pretexto lo que vivimos en la Semana Santa y las enseñanzas del Maestro Jesús de pasar de una muerte de oscuridad a una vida de luz a través de la resurrección. Y la invitación que nos deja el Maestro Jesús es hacer lo mismo nosotros con nuestra vida, hacer nosotros lo mismo con nuestro día a día. ¿Cómo puedo de verdad en mi vida, en cada aspecto de mi vida, en cada momento que voy viviendo, en cada situación que voy pasando, cómo puedo trascender la oscuridad para ir hacia la luz? ¿Cómo puedo de verdad soltar todo aquello que no me está dejando ir hacia la luz? Jesús en este proceso soltó su cuerpo físico para poder trascender y para poder ir hacia un lugar muy luminoso, para poder iluminarse él mismo. Entonces, ¿cómo puedo, qué es lo que tengo que soltar en mí? ¿Qué es lo que tengo que ir dejando en el camino? ¿De qué me tengo que desapegar? Y es un poco como entrar en este proceso de introspección y sí como sentarte a ver qué está pasando contigo, hacia dónde quieres ir, cuál sería tu camino de luz, cuál sería tu camino de iluminación personal hoy. O sea, no lo veas como a largo plazo, sino hoy qué podría estar haciendo para estar en un lugar más iluminado, en un lugar más abundante, en un lugar de más amor. ¿Y qué serían las cosas que no me están permitiendo o que estoy cargando o que estoy llevando en mi corazón, en mi espalda, en mis brazos, que no me está permitiendo avanzar hacia ese lugar? Una vez que tú hayas logrado esa introspección, ya hayas visto qué es lo que tienes que soltar, de verdad sí, abrir tus manos, abrir tu corazón y hacer este trabajo interno de soltar, de entregar. Si no lo puedes hacer solo, lo puedes pedir a tus ángeles, al mismo Maestro Jesús que te ayude a soltar esa carga que traes, esa carga pesada en tu corazón, esa oscuridad, ese miedo, esas creencias limitantes, no sé, ese rencor, ese pasado. No sé cuál sea tu oscuridad, pero pídele al Maestro Jesús, pídele a los ángeles que te ayuden a soltarlas para poder hoy moverte hacia un mejor lugar. Bueno, con esto los dejo, es una pequeña reflexión esta semana, pero creo que es una reflexión que nos lleva como a un gran trabajo. Entonces con esto los dejo deseándoles una semana llena de luz, una semana de verdad liberadora, una semana donde sí podamos liberarnos de todo aquello que nos pesa y que podamos dejar atrás todo lo que no nos está sirviendo ya. Que les vaya muy bien, los quiero mucho.